Este sábado hay un acto homenaje a la toma del frigorífico Lizando la Torre, en Mataderos. Muy bien, muy bien. Usted me hace la intro, porque aunque usted no lo supiera, ya está en línea la compañera y comunera Lorena Atana Crespo, acá en Conjula Rebelde, para que nos cuente un poco qué es lo que va a pasar mañana y que hablemos un poquito de la actualidad. ¿Cómo estás, Tana? Acá Tito Oficina y Giselle Muñoz. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Acá estamos, estuvimos escuchando el jingle ese que dicen que suena a los cuatro vientos. Es verdad. Es verdad porque cada año eso circula a la vieja usanza en camionetitas por todo Mataderos. ¿Dónde va a ser? ¿En el Parque Alverde? O sea, ¿dónde estaba antes el frigorífico? Va a ser sobre la calle José Enrique Rodó, de la esquina de Rodó y Avenida Arizano de la Torre, que es por donde entraron en ese momento dos tanques de guerra Sherman a reprimir a los trabajadores que estaban haciendo la toma del frigorífico. durante el problema del frigorífico y en plena proscripción del peronismo. Así que, bueno, esperemos que el tiempo nos ayude, Tito, porque... Sí, por favor, ¿a qué hora? ¿A qué hora es? Hay amenazas. 18.30... Sí, 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 muy bien. Sí, creo que sí. A las 18.30, bueno, como cada año, hace 14 años, en forma ininterrumpida, porque los últimos dos años que tuvo que estar en pandemia, aún así le hicimos parte virtual, parte presencial, pero no queríamos que quedara por alto este hecho, que bueno, si bien quienes somos de Mataderos, por supuesto, del movimiento obrero y particularmente de la resistencia peronista, ¿cierto? Sí, ¿qué son? ¿64 años? ¿64, puede ser? Sí, hace 64 años, fue el 16 de enero de 1959. Y justo en el gobierno de Frondice, ¿no? Esos gobiernos que siempre los nombran como... les quisieron la épica, que no los dejaron gobernados, Frondice e Ilia, ¿no? Y es... Sí, es un buen punto, porque muchas veces, digamos, nos encontramos con un relato como que fueron gobiernos democráticos, y que bueno, y que fueron destituidos por los militares, cosa que no está cierto que fueron destituidos por los militares, pero sí es cierto que no fueron elegidos en elecciones libres. Con lo cual, y particularmente el de Frondice, además, donde se había realizado un acuerdo con el general Perón, justamente a cambio de levantar la proscripción que tenía el de Muenco, y que bueno, traicionó porque, nada, finalmente parte del pueblo peronista terminó votando por él con esa esperanza, aunque mayoritariamente en blanco, y bueno, eso no ocurrió. Y no solamente no ocurrió, sino que por supuesto se ha tomado el estado del FMI, neta internacional, porque esta gesta de Lisandro, que está enmarcada en ese momento en la ley de carnes, que fue demandada, y que viajó personalmente a los Estados Unidos, realmente que, aunque parezca extraño, es decir, que hoy nosotros tengamos que poner la carne más de mil pesos al kilo, no es que se empezó así, sino que en una época el estado no solamente tenía controles sobre los precios, sino que para controlar esos precios directamente tenía el frigorífico nacional, mi mercado nacional de hacienda. Esa era la forma. Entonces, en lo que era nuestro barrio, por un lado entran los animales, por el barrio, salía la producción, faena, e incluso ya listo para consumir el lado de rodó, todo el proceso interno. Y eso era lo que permitía la regulación del asado nacional. Eso no existe hoy, es un proceso que por eso, en muchos casos vemos que hay cosas que, desde 1955 a la actualidad, no se han podido recuperar. Y esta es una, porque bueno, después en los 90 se privatizó el mercado de hacienda, porque el frigorífico, digamos, es faena, producción y el mercado de hacienda, digamos, es que finalmente, ya en el último tiempo, pasaba ganado en pie nada más. Que se privatizó en los 90. Y que bueno, recientemente se acaba de trasladar a Cañuelas, pero bueno, ya solamente con... Ah, esa batalla, ¿qué pasó? ¿Te acordás que se perdió? No, Tito. No se perdió. Vamos, ganamos entonces. No se perdió. Bueno, en lo que son las tierras... No, claro, sí, por eso que del traslado te acordás y todo eso, en realidad, que estábamos ahí detrás de eso. Claro, el mercado sí se trasladó y eso ya hizo, ¿cómo se está tratando? De cuando fue la ley de urbanización, digamos, de las hectáreas que quedaban libres, que son 30 hectáreas, a la salida del mercado de hacienda de Matadero, que el Ejecutivo había realizado un proyecto donde, por supuesto, contemplaba gran parte de negocio de movilidad, negocio gastronómico privado, concesión sobre tierra pública y además nos dejaba en la calle a las familias históricas de la recoba y de los antiguos de Matadero que viven allí, hace más de 70. Que, bueno, Tito, vos estuviste presente en ese debate y lucha donde, a pesar de, digamos, no lo que es el bloque del frente, ya el bloque del frente de todos, al final, el debate, porque es una ley de orden de lectura, si bien el bloque del frente de todos se opuso, igual pudimos introducir algunos cambios en la ley por la presión del final y demás, que incluyó, bueno, la construcción de escuelas, la gestión para revisar ante ustedes que bajaron algunas alturas y lamentablemente, bueno, digamos que va absolutamente raro lo que dan las familias de la recoba. Ahora bien, ¿qué pasa? Como vos sabéis, eso fue en noviembre del 19, es decir, muy poquito antes de asumir el frente de todos, está con la elección realizada, y entonces, en marzo del 2020, el reclutor presidencial se somete a revisión a todas las tierras, ¿cómo se ha decidido así? Para que la gente le diga qué nación, que Mauricio Macri, le habría seguido a la RECA durante la gestión 15 de 19. Ah, bien. Entonces, claro, entonces se somete a revisión, y en ese proceso estamos, es decir, entendemos que las tierras finalmente van a quedar a la nación, pero todavía no están en instrumentos jurídicos. Entonces, bueno, ahí están todavía viendo la herramienta desde la ciencia de libertad, y demás, bueno, por supuesto, tenemos desde los vecinos, desde diferentes organizaciones que también nos cumpliamos en la mesa de gestión intercurricional de la Junta de Sinday, porque por abajo pasa el arroyo, bueno, nada, tenemos proyectos para esas tierras. Hoy en día están en manos de gobierno de la ciudad, porque están en guarda, y lo tiene el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, ahora están, eso se mantiene que los autos judicializados, entonces sacamos la vaca y la contaminación de los autos. Pero bueno, esperemos que eso cambie y estamos esperando que así sea para poder avanzar en un proceso de finaltito. Ojalá, ojalá, porque esto la justicia, viste, aparte que esté en manos judiciales da miedo, ¿no?, esta justicia antipopular que tenemos. Sí, está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, del ministro o no ministro de Alessandro, digamos, ¿no?, porque a esta altura, sí, sinceramente, es este, bueno, es parte de lo que vamos a ver también mañana en el frigorífico, por ahí volviendo a tener el homenaje al frigorífico, viendo este tema, que, bueno, tiene que ver con esta justicia totalmente corrompida y que, bueno, ya estamos en una situación donde difícilmente hablemos de democracia, es decir, parte del documento de la comisión de homenaje, que, por supuesto, después te voy a hacer llegar, habla justamente de la imposibilidad de que estemos ejerciendo la democracia, no solamente por la proscripción política, que obviamente estas nuevas formas de proscripción remiten a aquellas del 59 con nuevas formas, hoy no nos van a sacar un decreto prohibiendo que se mencione en algunos nombres, pero, sí, el hecho de que la justicia esté gobernando el país, la justicia es una palabra grande, ¿no?, que le queda al Poder Judicial corrupto argentino, que esté gobernando el país sin que nadie los haya votado, bueno, no podemos hablar de democracia, de separación de poderes, o sea, lamentablemente creo que tenemos que caer en la cuenta de que ya en democracia no estamos, que estamos en otra cosa, de mínima, digamos, estamos en una democracia formal, ¿no?, es decir, ¿cómo puede ser que muchas medidas del Ejecutivo terminen resolviendo la justicia? El Ejecutivo del Congreso de la Nación termina resolviendo la justicia, quien se candidatea y quien no resuelve la justicia y además, por supuesto, todavía, Tito, tenemos compañeros y compañeras presas siete años, el mismo día, 16 de enero, siete años de la compañera Milagros Sala, también, encarcelando a dirigentes. Bueno, realmente, este, como pueblo y creo que si bien los 14 años de acto en los que en estos 14 años hemos pasado obviamente por diferentes momentos, creo que como militantes políticos, pero también como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que comprender la gravedad de la situación para obrar en consecuencia, ¿no es cierto? Sí, sí, así es, Tana Giselle Muñoz de este lado. Hola Giselle. ¿Qué tal? Coincido completamente, esta es una democracia que está intervenida por el Poder Judicial y hablábamos hace un rato acá, un poder judicial que se cree supremo, ¿no? Con una jerarquía superior a los otros dos poderes, así que bueno, esperemos que este año la batalla la podamos sostener y llevar adelante. Y cambiando un poco de tema, te llevo también en esta cuestión barrial y la lucha e identidad del barrio de Mataderos, también están en lucha en relación a la propuesta del Metrobús que lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un Metrobús que quiere unir a Flores con Mataderos, contanos un poco de eso. Sí, bueno, le contamos un poquito a la gente porque van a decir uy, se oponen a todos el Metrobús, que el Metrobús es bueno, que yo voy por Juanme Justo y salgo rapidísimo, bueno, les voy a contar porque digamos, he trabajado muchísimos años en el centro y volví en transporte público y sé lo que es volver a atravesar toda la ciudad de transporte público. Las implicancias que ha tenido en otras zonas de la ciudad el Metrobús en términos de agilización del transporte público no la va a tener en este caso y por lo tanto vemos que esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué digo esto? A ver, para quienes conocen, cuando uno toma al Berdí para volver del centro, pongamos por caso Independencia al Berdí, Derecho, uno lleva un embudo en la calle Carabobo hasta San Pedrito donde ahí bueno, en hora pico es súper difícil porque hay que esperar digamos, hay embotellamiento y demás. Cuando uno pasa a San Pedrito se libera el tránsito, ¿qué quiere decir? Se abre porque es más ancha la avenida, se amplía la avenida en el Berdí y ya no hay más problemas en el transporte. Ahora bien, el famoso Metrobús que quiere implementar no ocupa Carabobo a San Pedrito, ocupa a San Pedrito, es decir, donde se arregla el tránsito desde San Pedrito hasta General Paz, donde todo, todo, digamos, el total del recorrido lo realizan tres líneas de colectivo nada más. Sí, es cierto, aparte es súper ancho, en ese lugar es súper ancha. Te ubicas, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo... Sí, por eso debe tener mínimo seis carriles para autos y dos para estacionar de cada lado o cinco... No, no, totalmente, porque además es muy ancho y vos ahí pasás por una zona particular de comercio que es lo que se en el Metrobús denomina primera etapa San Pedrito Abril en la que involucra todo lo que son los negocios de sanitarios. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí quieren hacer Metrobús. El Metrobús implica que te ponen paradas a cuatro cuadras y que no vas a tener... Y que, por lo tanto, además, te van a impedir estacionar donde ahora se puede y se puede justamente porque además hay problemas por el rubro de los comercios que necesita permanente carga y descarga. Claro. Porque nadie va a llevar digamos un inodoro en el colectivo. ¿Correcto? Entonces, todo el mundo va con su auto. Suponemos. Claro, hasta ahora no lo vimos. Claro. Todo el mundo va con el auto, con el auto de un amigo, se pagará un fleque, podrá efectuar la empresa, y yo, pero... Sí, avenida ancha, se puede estacionar, ningún problema, digamos. Claro, ningún problema. Entonces, ahí quieren poner Metrobús. Eso por un lado. Es decir, la afectación a comercios, después vos seguís en la segunda etapa que es de Briggs a General Paz que ahí pasas por el centro comercial de Alberti, que Alberti ya no es la Alberti ancha de esa parte sino que es Mazan Costa y son dos comercios barriales. Es un centro comercial antiguo, histórico, muy local, donde le van a poner en el medio, digamos, el Metrobús generando, por supuesto, una barrera actual. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nosotros no se ponemos? Ese es el punto. Lo primero, no se iría al tránsito. Es más, nos hemos encargado de tomar el tiempo y demás y son segundos o tres iniciales. Entonces, la envergadura de la hora no tiene ningún sentido porque no es carril único, nada más. Es decir, agregan las paradas, hay lugares donde amplía y otras donde acortan los heredas, ponen supuestas zonas de carga y descarga en determinadas cuadras. Hay toda, hay todo un movimiento respecto, obviamente, de cemento, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hicimos nosotros previendo? Primero, por supuesto, los comerciantes que ya vienen muy golpeados con la pandemia, que, digamos, han sobrevivido esos dos años de pandemia muy dificultosamente comercios que por ahí tienen de toda la vida del barrio, en lo que es esta segunda etapa, bueno, la verdad, ver la situación de que pueden ver perjudicadas sus ventas porque la gente no puede estacionar porque se van a poner en el medio esta barrera urbana de que la gente va a caminar por el medio y les va a pasar por más vidrieras y demás. Entonces, fueron los primeros que se organizaron el Centro Comercial de Alberry para oponerse al proyecto. Además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las organizaciones ambientalistas, esto implica, cuando se estén en nuestro bus, un traslado, la quita, el traslado y trasplantación de árboles en una cita muy considerada. Y, por otro lado, en la zona del Parque de Saneda, es decir, por directorio, que también pasaría por salvar el directorio, directamente hay luces que necesitarían responsables. El parque tiene una ley de cogestión determinada que hace referencia además a la ley ambiental que tuvo el traslado de la autopista, por lo cual el Parque de Saneda queda entrampado entre la autopista que hizo Cacciatore y ahora el Metrobús. Y, obviamente, un barrio histórico que está protegido en la tercera área de protección histórica que se dejó. Entonces, además de todo esto, además de todo esto, el presupuesto no sale del presupuesto que se vota en la legislatura, sino que sale de la causa. ¿Cuánto sale el Metrobús es lo que quieren hacer? No, todavía no sabe. Es todo discrecional. ¿Cómo? O sea, todo... Discrecional. Claro, porque no lo tenemos en el presupuesto de la ciudad. Claro. Y se estima, no se sabe. No se sabe. Y mirá, lo que pasa es que recién están por la caja de capa, así que el total sé que son millones, pero no sé decir cuánto. No, está bien. No, yo porque justo nosotros estamos con el tema carnaval, ¿viste? Y también, ¿viste? No te quieren poner cinco vallas por corso, ¿viste? Entonces va a decir, son unos hijos de puta, pues perdón, ¿no? Pero digo, no te ponen cinco vallas por corso, pero después se gastan miles de millones de pesos en un montón de cosas que ya sabemos que entra la voluntad política más allá del recurso económico, pero igual, ¿viste? Uno que a veces va averiguando datos de costos de otras cosas. No, igual después te paso lo que figura tuvimos una audiencia pública, que fue la audiencia pública de AFRA, que es la agencia ambiental, y ahí se hace referencia directa a algunos números, pero lo que es, digamos, lo que llama la atención es esto, mirá, el Metrobús atraviesa tres comunas, que son la siete, la diez, y la nueve. Sí. Sin embargo, y a pesar de atravesar tres comunas, el proyecto no se hizo pasar por legislatura, sino que fue directo del Ejecutivo, no se consultó siquiera con las juntas comunales, y tampoco con los consejos consultivos. ¿Qué quiere decir? Bajaron el proyecto realizado en el escritorio, que le convenga a alguno, y ahí son sus eficaces, porque realmente uno, cuando ve obras que no tienen sentido, que nadie pidió, y que no solamente nadie pidió, en el caso de la Junta Comunal 9, que es la nuestra, Matadero de Níaz Parque de Saneda, nos pronunciamos en contra. ¿Y cómo hay un plan de lucha armado en base a esto, Tana? ¿Hay un plan de lucha o de tratar de frenar esto? ¿Qué tienen planificado los vecinos y vecinas? Mirá, tenemos varias cosas, ¿no? A ver, lo primero son declaraciones, lo cual, en el caso de la Junta Comunal 9, es muy significativo, porque imagínense que las dos fuerzas políticas han votado el rechazo al Metrobús, no es que votaron los del frente de todos, ambas fuerzas políticas. Luego, la movilización, declaraciones de la Mesa de Trabajo y Consenso, PEL, Centro de Comerciantes de Algari, SECOBA, que es la federación, le está pidiendo intervención al gobierno de la ciudad, la federación de Centro de Comerciantes, de Centro de Comerciantes, y ahora, por supuesto, la movilización popular, venimos haciendo movilizaciones cada 15 días, bueno, fundamentalmente organizada por los comerciantes, estamos acompañando los comuneros, y, como se comenzó con la obra a pesar de esto, entonces, decidimos interponer un recurso de amparo. Bien. La semana pasada, estamos esperando que nos habiliten la feria, porque también, vamos a decirlo así, no es jornada que hacen las cosas de dinero, aquí en Matadero lo tenemos muy claro, y por esto que se cuente, por eso que conmemoramos mañana, y así es que introdujimos un recurso de amparo, donde, en ese recurso de amparo, están trazados comuneros de las tres comunas, por integrantes de consejos consultivos de las tres comunas, por comerciantes de dos comunas, que abarcan los dos núcleos comerciales, todos habitantes de las comunas 7, 9 y 10, así que, bueno, esperamos que el Poder Judicial de la Ciudad considere, además, que por la Ley 1777, que es la Ley de Comunas, y por las competencias concurrentes que tenemos los comuneros, el Gobierno de la Ciudad previo a hacer una obra no solamente tiene que consultarnos, tiene que trabajar conjuntamente en, vamos a decirlo así, mesas de trabajo y demás, de acuerdo al diagnóstico que tenemos. Bueno, eso está muy lejos de la realidad. Bueno, ve ahí en Horio Porredón, también los vecinos, todos los vecinos que vivían ahí se pronunciaron en contra, marcharon y ahí están igual haciendo las obras, ¿viste? Se cagan básicamente lo que piensa el vecino. Bueno, yo creo que, por supuesto, hace 14 años que gobiernan, 14 años que la ciudad se ha llenado de cemento, al mejor, estilo Cachatore, que fue el modelo de la dictadura donde no se respetan los espacios verdes, donde permanentemente se avasalla no solamente la participación informal, sino lo que tiene que ver con la participación legal y el gobierno de las comunas. porque hay una cuestión normativa respecto de las competencias de concurrentes de los comuneros que está escrito en la ley de 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 la ley y que la reta se encarga permanentemente de no respetarse. Bueno, Tana... ¿Qué quiere decir no respetar a los representantes de los pueblos de las comunas? Claro, de los que votan, de los vecinos y las vecinas de la ley el tipo es... Sí, sí, claro. Claro, sí. Es así, bueno, nos vemos mañana entonces en Rodoy y Lisandro La Torre. Bárbaro, eso te espero. 18-30 horas en homenaje a la toma del frigorífico a 64 años. Ahí invitamos a todos los oyentes y las oyentes. Y siempre, vos sabés, Tito, esa huelga nunca se levantó, se perdió porque se privatizó el frigorífico, pero esa huelga nunca se levantó, la dirigencia se encabezaba por Sebastián Borro, nunca levantó esa huelga y acá en el barrio decimos que esa huelga continúa, que seguimos en huelga. Así que bueno, para dar frente a todas las batallas que haya que dar. Te mando un abrazo grande y bueno, un abrazo a todos, nos vemos mañana. Gracias y que siga la lucha. Abrazo grande, Tana. Los esperamos. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Abrazo grande. Pasaba entonces la Tana Crespa, la Tana Crespo, Lorena, comunera, de la Comuna Nueve y también compañera, referente del barrio Matadero, sobre todo. Una gran militante. Hinchas de Chicago. Y bueno. Y vamos a terminar, nos pasamos un poco, pero vamos a terminar este bloque bien completo con la canción que le comentábamos al principio, hablando Guille Mancini en este temita murguero allá del año 59, febrero del 59, mirá cómo resistían los murgueros. El frigorífico nacionalizando la torre, que estaba ahí en Matadero, estaba en huelga. ¿Por qué? Porque ya empezó la privatización de la familia Azogaray. Azogaray era el ministro de Economía del doctor Arturo Frondizi. De ajustar el y pasar el invierno. Sí, de pasar el invierno. Y asimismo privatizar el frigorífico pero entregarlo a manos extranjeras. Por eso le agarró la CAP. Entonces, ahí murió mucha gente en esa huelga. Muchos fueron presos. Entonces, Guille empezó a Ibanar y sacó la canción. ¿Qué te digo? Matadero como un himno de guerra, no de guerra, un himno de rebeldía, de decir, no, la bandera argentina la saquen de acá. Sabemos que la CAP es de Gran Pentaña. Y, de todas maneras, se privatizó igual con la gente presa, con gente muerta, con... Hace muy poco la ciudad se conmovió con un suceso de motivo popular. Culpa el gobierno que muy pronto se apropió del frigorífico riqueza nacional. Pero este pueblo... también se apropió a la ciudad Gracias por ver el video